un par de datitos. A ver. De este clásico. ¿Qué nos tiene flaquito? Mira, solo en clásicos porteños, Castellón ha recibido cuatro goles, y Eduardo Lobos, dos. Ataja de seguro. Ambos. Ya. Luna, sigue Luna, capitán del conjunto de Caturro, es el que más clásicos ha perdido de los más probable veintidós protagonistas. Ha jugado seis y perdió cuatro. Ya. Ya. Y mira, y dentro también de los posibles equipos titulares, ninguno le ha notado al equipo rival en un clásico. Ah, mira. Y solamente Raúl Becerra tiene dos goles, pero estaría en el banquillo de suplentes. También apuntar que es el partido número noventa y nueve que van a jugar por torneos de primera división. Así está la estadística. Treinta y dos triunfos para Wanders, treinta y ocho para Everton, y veintiocho empates. Esta estadística cambia si consideramos solamente los partidos jugados en el Elías Figueroa, porque hay dieciocho triunfos caturros, dieciséis de los viñamarinos, y catorce empates.